Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad sin que la pueda controlar, tomas forma de canción, así es mi voz que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé, será el reflejo del amor de lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que he sentido de mi son mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente y en el cuero del tambor en las manos de un condero, en los pies del bailador yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa seré siempre lo que fui, mi azúcar para ti yo viviré, yo viviré y a ver yo quiero ver a todo el mundo del número uno con las palmas y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás cuando me fui buscando el cielo de la libertad cuantos amigos que deja y cuantas lágrimas yo viviré, para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación en el alma de mi gente y en el cuero del tambor en las manos de un condero, en los pies del bailador yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa en el mundo cantaré, seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré sobreviviendo, en esta vida lo que voy viendo sobreviviendo, voy sobreviviendo, voy sobreviviendo voy sobreviviendo, voy sobreviviendo sobreviviendo, para que la gente me siga viendo sobreviviendo yo viviré, yo viviré, yo viviré yo viviré, y sobreviviré